Es increíble, ¿verdad? ¡Deprisa! La Camp Maker está cerca. Hay que detenerla antes de... Y se habla con el control del icono del pecado. ¡Deprisa! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenido Serafin ¡No puedes detener la procesión! ¡O sea, no podremos controlarlo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Al despertar al icono del pecado en Burnak, se ha roto. Ahora los demonios pueden cruzar libremente el vacío. Has condenado a su pueblo y a este lugar sagrado para toda la eternidad. Pero traer al icono aquí fue una temeridad. La arrogancia de la campmaker ha destruido el paraíso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.